El Partido Popular continúa con su proceso de renovación interna iniciado el pasado mes de febrero con la presentación de la candidatura única del actual presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó. En el cónclave celebrado hoy en la sede popular de la calle García Gutiérrez, los militantes eligen tanto al presidente como a los compromisarios que representarán a los populares chiclaneros en el Congreso Nacional que se celebrará los próximos días 1 y 2 de abril en Sevilla. El candidato Núñez Feijó ha ocupado diversos cargos de responsabilidad pública desde consejero de Sanidad y Servicios Sociales a secretario general de Gestión y Cooperación Sanitaria, vicepresidente primero o presidente de la Junta de Galicia, cargo que ocupa desde el 2009 con el aval de cuatro mayorías absolutas consecutivas. En su visita a Bruno García ha agradecido el esfuerzo de la militancia del Partido Popular porque tras unas semanas convulsas se han transformado las dificultades internas en ilusión, mostrándose convencido de que Alberto Núñez Feijó es el presidente que este país necesita para superar la crisis en la que se encuentra, según ha dicho. Por su parte, la ascensionita ha hecho un llamamiento a la militancia a la participación. Con la líder popular, el lema del Congreso, lo haremos bien, resume la esencia de este proceso congresual interno. Ejercer nuestro derecho al voto en unas elecciones primarias que tenemos a nivel nacional para el próximo congreso que tendremos el 1 y el 2 de abril. Creo que es un día muy importante para nuestra ciudad, es un día muy importante también para nuestra provincia, para Andalucía y para España porque pronto tendremos el presidente que necesitan los españoles. Entonces, yo le voy a dar la palabra a nuestro presidente provincial y decir que nosotros en Chiclana también estamos preparados para enfrentar el futuro con esperanza y con ilusión. Es cierto y reconocemos que las últimas semanas el Partido Popular ha tenido que vivir momentos de cierta incertidumbre, de hecho ha habido cierta preocupación, pero esa preocupación se ha convertido ahora en ilusión. Y lo vimos el otro día cuando fuimos a Torremolinos, cuando hicimos el acto con el presidente Alberto Núñez Fijó y Juanma Moreno. Vimos a un presidente, a un futuro presidente del Partido Popular de España preparado y con experiencia, con capacidad para resolver los problemas que tiene ahora España, que son muchos. Estamos viendo esta mañana aquí cerquita en Chiclana manifestaciones de los transportistas. Vimos ayer en Madrid, que asistimos también nosotros, las manifestaciones del mundo rural, con muchas reivindicaciones justas. Estamos viendo los autónomos cómo sufren. Estamos viendo la subida de la luz en nuestras casas, de todos los hogares. Estamos viendo muchos problemas. Y lo que tenemos es un gobierno como el de Pedro Sánchez que no da soluciones. Y eso no puede pasar. Y para eso nosotros queremos ser alternativas y lo somos. Y lo somos es la figura de Alberto Núñez Fijó. Hoy es un día ilusionante para el Partido Popular porque hoy hacemos el primer paso, son dos pasos, uno primero hoy y el próximo 1 y 2 de abril, cuando en Sevilla confirmemos su presidencia. Pero no cabe duda que nosotros, el Partido Popular, somos la alternativa. Lo es Alberto Núñez Fijó en España, Juanma Moreno en Andalucía, desde luego está haciendo un trabajo enorme que seguro que se va a refrendar. Y desde luego nosotros aquí en la provincia de Cádiz, también en Chiclana, somos la alternativa a un tiempo muy difícil, a un tiempo complejo. Por lo tanto, el Gobierno, en este caso el Partido Popular, siempre en momentos de la historia, en los últimos 30 o 40 años, siempre que ha habido problemas, siempre ha estado el Partido Popular solucionándolo. Por tanto, es un momento de ilusión, es un momento de decir que estamos preparados porque lo estamos y salir a la calle a demostrar que somos la alternativa para esta España que tanto necesita.